Carromba, carromba Voy buscando sin parar Un sitio de colocar Un lugar que destruir Un sitio para explotar Carromba, carromba Carromba sin parar Carromba, carromba Carromba sin parar Cientos de personas muertas Autos destruidos Niños masajrados El pueblo ha cumpido Carromba, bomba Otra forma de matar Terrorismo sin piedad Ya no hay forma de parar Carromba, carromba Carromba, carromba Carromba sin parar Carromba, carromba Carromba sin parar Carromba, carromba 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 Dios, Dios, ya no más, no violencia por piedad Viven todos por la paz, pero siempre al final ¡Sin parar!